Más grave en Yucatán que lo del colegio de Yucatán, que es que la empresa constructora de esas viviendas les cobró el IPC a los señores propietarios de esas viviendas. Me puse en contacto con varios de ellos ayer para comenzar a tratar ese tema. Ahí hubo una estafa inmobiliaria, deberían preocuparse por eso. Ha violado la ley del INDEPAVIS y el Código de Comercio. Por cuanto ellos señalaron en abril, llamaron a una inscripción diciendo que contaban con el permiso del gobierno educativo, lo cual era completamente falso. Eso es una oferta engañosa, es un delito que está expresamente tipificado en el Código Penal.